¿Qué tal? ¿Quién está? Me salió a Bárbara Mamani y vamos a inicio rápidamente al programa 1 Noticia. ¿Cree usted que el señor Guido Vigino debería ser el presidente del Congreso de la República? Lo puedo dejar en sus comentarios. Hola, buenos días. Estoy bien en la buque y en pocos minutos estaré con ustedes en un noticia para contarte la siguiente. Vamos a contarte la reacción. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Mi nombre es Bárbara Mamani y bienvenidos a 1 Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vengan todos ustedes. Muy buenos días. Les saluda Bárbara Mamani y vamos a inicio al programa informativo 1 Noticias donde vamos a analizar toda la coyuntura política de nuestro país. El día de hoy nuestra capital y meña amaneció lloviendo, me dicen que se debe por la derrota de Melgar. No, señores, el día de hoy vamos a empezar también bien informados, informando de la coyuntura social, política y económico de nuestro país. También queremos saludar a toda nuestra gente de Equipeña que se emocionó, seguramente, no por el triunfo que se iba a llevar, Melgar, pero ya para otros partidos será. Mientras tanto, nosotros hay que seguir apoyando a nuestra selección, a nuestros jóvenes jugadores que día tras día también nos dan esa alegría, esa emoción, porque el fútbol une camisetas, señores. Quiero saludar también a mi compañera Ariana que nos va a traer toda la información de las redes sociales. ¿Cómo estás Ariana? Y bienvenida. Gracias Bárbara, muy buenos días y gracias a todos ustedes por acompañarnos una mañana más. Y bueno, más adelante también estaremos hablando acerca de la derrota de Melgar. Gracias Bárbara, muy buenos días y gracias a todos ustedes, señor y señora mamita, puede realizar su voto a través de nuestras redes sociales. Ya tenemos cuenta de Instagram, Twitter y también de nuestra transmisión en vivo a través de la señal de Crea Digital. Usted puede dejar sus comentarios si es que está de acuerdo o no que el señor Guido Bellino pueda ser el nuevo presidente del Congreso de la República. Si de repente este personaje no está a su favor de usted, ¿Quién cree usted que debe ser el nuevo presidente del Parlamento? Que va a dirigir a toda la mesa directiva y también que va ahora sí a trabajar de la mano a disposición con el poder ejecutivo, que es lo que hoy en día se estaba buscando desde un inicio con todos los ciudadanos peruanos. Muy bien, Ariadna, nos vamos entonces al primer corte comercial, pero no se muevan porque seguimos con más aquí en Uno Noticias. E-Salud inauguró Moderno Hospital Bicentenario Chao, que beneficiará a 56.000 asegurados del norte del país. El presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, y el titular de E-Salud, Gino Dávila Herrera, llegaron a la localidad liberteña para poner en operación el moderno nosocomio que ha sido levantado sobre un terreno de más de 15.000 metros cuadrados. La nueva infraestructura hospitalaria, que demandó una inversión de más de 26 millones de soles, cuenta con 56 camas de hospitalización, cada una con puntos fijos de suministro de oxígeno, salas de cirugía, centro obstétrico, áreas de emergencia y urgencia, tópico de procedimiento, farmacia, patrón de nutrición y diagnóstico por imágenes. Por otro lado, E-Salud Ancash lanza aplicativo para visualizar consultas, referencias y recetas médicas. Desde el 24 de agosto, el asegurado podrá descargarlo desde la plataforma Google Play y registrar sus datos personales, como el número de DNI, nombre y apellido, fecha de nacimiento, número de celular, correo electrónico y generar una contraseña. Luego, recibirá un código de verificación de la información ingresada, que le permitirá a partir de ese momento, visualizar las consultas médicas pendientes, el estado de sus referencias y recetas programadas. Por último, a puertas de celebrar la Semana de la Lactancia Materna en el Perú, diversos centros de salud de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Norte, vienen realizando el concurso denominado Bebé Mamón. Este concurso se desarrolla en cada establecimiento con el objetivo de fomentar la lactancia materna. Para ello, escogen a la pareja madre-niño que cumplan con los requisitos que establece este certamen, como son vacunas y control de crecimiento y desarrollo del niño completo, así como evaluar los conocimientos técnicos de la madre al dar de lactar. El concurso consta de dos categorías. El primero es de niños y niñas de 0 a 6 meses de edad, donde su alimentación debe consistir en lactancia materna exclusiva. Y el segundo, de niños y niñas de 7 a 11 meses de edad, donde la leche materna debe ser acompañada con alimentación complementaria, rica en hierro, para prevenir la anemia. Y seguimos aquí en 1 Noticias, 10 y 3 de la mañana. Vamos a pasar rápidamente a la lectura de las portadas del día de hoy. Y empezamos con el diario 1, los primeros en informar la noticia. Y tenemos como titular, el candidato que hasta los naranjas respaldaría. Justamente como lo habíamos mencionado en las encuestas, ¿Usted cree que el señor Guido Bellido está dispuesto a manejar la mesa directiva del Parlamento, que hoy en día ha sido uno de los más sonados por el tema de las discrepancias que ha tenido con el Poder Ejecutivo? Y como bien lo menciona, hoy en día Fuerza Popular también podría respaldar su voto al señor Guido Bellido. Analizando más este tema, el señor Guido Bellido podría generar consentos políticos, eso sí, con el gobierno de Pedro Castillo, porque él también ya fue ex-premier, ex-presidente del Consejo de Ministros, y ya más o menos sabemos cómo se podría trabajar de la mano con el Poder Ejecutivo. Pasando a la siguiente portada, La República, el ministro de Economía, el señor Curburneo, presenta hoy nuevo plan de reactivación económica, algo muy importante que los peruanos hoy en día deberíamos ya de estar reflexionando, porque nuestra economía peruana no se ha visto muy bien en estos últimos años, señoras, recuerden también que para el mes de las cosechas, el mes de agosto, no había bastante economía para comprar los fertilizantes, la uria, y hoy en día no sabemos si para estos meses que van a seguir de nuestro país, vamos a nosotros a seguir comprando esas verduras, esas papitas que ustedes lo consiguen en el mercado, o si sus alimentos van a subir de precio. Pasando a la siguiente portada, tenemos en el diario de El Comercio, la oposición aún no alcanza consenso para elegir al nuevo titular del Congreso. Hay varios goceados, tenemos como uno de los favoritos al señor Guido Bellido, también estaba a disposición el señor José Cueto, había nombrado a la señora Gladys Echaís, para que vuelva a postular, a ser presidenta del Congreso, y entre otros favoritos, de las cuales ya seguramente van a estar manifestando de quiénes podrían dirigir la mesa directiva para este año, el resto de los meses que queda. A la señora Ledi Camone lamentablemente no le fue tan bien, pero esperemos que con este nuevo titular del Congreso pueda al menos hacer su trabajo del bien. ¿A qué me refiero con esto, señores? Que ya no estemos involucrándonos con más el tema de la investigación, al presidente, a los ministros, ya tenemos una fiscalía, creo yo, ya tenemos a un ministerio público que pueda hacer el trabajo, sin embargo, el Congreso tiene que primordialmente empezar a sacar leyes que favorezcan al ciudadano peruano. Pasamos a la siguiente portada, entonces, tenemos al diario El Correo, Perú, foco de viruela del mono, un dato muy importante que hoy en día los peruanos estamos dejando pasar, el tema de salud, el tema sanitario, ya estamos llegando a punto de los 2.000 casos de la viruela del mono y todavía no llegan las vacunas de esta terrible enfermedad y no hay que bajar la guardia porque también estamos batallando contra la COVID-19, contra la cuarta ola. Recuerden que en Argentina, la ciudad de Tucumán, se ha registrado una nueva enfermedad, una variante en la cual se está provocando muertes, entonces, más enfermedades, más pandemias, creo que el peruano no está dispuesto para ello. Vamos con el siguiente portada y así culminamos, entonces, con las lecturas de los titulares para el día de hoy. Recuerden, señores, estamos a punto de escoger a nuestro nuevo presidente del Congreso. El Congreso va a tener que asumir una nueva elección, donde seguramente van a tardar horas, van a tardar minutos, en tener que escoger quién va a asumir esta nueva mesa directiva, en las cuales lo va a tomar mucho tiempo, eso sí, pero es lo que se va a escoger el día de hoy, el 12 de septiembre. Vamos a pasar ahora al tema informativo con él, con las notas que tenemos para el día de hoy, y es que el Poder Judicial rechazó el habeas corpus a Jennifer Paredes, para anular la investigación y prisión preventiva, contra la hija putativa del mandatario Pedro Castillo. Veamos la siguiente nota. El Poder Judicial ayer declaró improcedente el habeas corpus presentado a favor de Jennifer Paredes, contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y el juez Johnny Gómez Balboa, donde solicitaba la anulidad de su proceso y su inmediata libertad. Hay que recordar que la hermana de Lilia Paredes, primera dama del Perú, se encuentra recluida en el penal anexo 2 de Chorrillos, cumpliendo una prisión preventiva de 30 meses. La hermana menor de la primera dama, Lilia Paredes, es acusada de los presuntos delitos de tráfico de influencias, por supuestamente ser el vínculo entre el Ejecutivo y los alcaldes de diversos distritos del país para concertar obras de forma irregular, todo ello a cambio de dinero, especialmente en la región de Cajamarca, de donde procede el mandatario y su familia. En el mes de agosto, Marco Riveros Ramos, abogado de Jennifer Paredes, presentó un recurso de habeas corpus a favor de la cuñada del presidente Pedro Castillo, advirtiendo la presunta vulneración del derecho a contar con un juez natural y el derecho a no ser discriminada por razón política. Un mes después, la decisión del rechazo estuvo a cargo del segundo juzgado constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima. Esta investigación perjudicó aún más las figuras del presidente Castillo, siendo este caso en concreto uno que involucra a su familia y algunos ministros en funciones y exministros. Muy bien, seguimos entonces aquí con 1 Noticias, 10 y 9 de la mañana. Como que bien acabamos de escuchar, la hija putativa del mandatario Pedro Castillo, la señorita Jennifer Paredes, está en una investigación ardua y tendrá que cumplir ya su condena de la prisión preventiva de 30 meses. Pasando a la siguiente información, el señor Guido Bellido será candidato de Perú Libre a la presidencia del Congreso tras la salida de la expresidenta Lady Camones. Veamos la siguiente nota. Gualdemar Serrón, legislador de Perú Libre, anunció que su bancada acordó por mayoría designar a Guido Bellido como su candidato a la presidencia del Congreso. Serrón Rojas destacó la experiencia de Guido Garte para ocupar el cargo y dijo que su pasado como jefe de gabinete permitirá tener puentes con el gobierno de Pedro Castillo. Recordemos que la Junta de Portavoces del Congreso convocó para este lunes 12 a las 10 de la mañana la sesión plenaria presencial con el fin de elegir un nuevo titular del Parlamento luego de la censura de la expresidenta del Congreso, Lady Camones. Además, se dispuso que el plazo máximo para presentar a candidaturas será el día domingo 11 a las 10 de la mañana, exactamente 24 horas antes de que se dé la elección, en concordancia con lo que estipula el reglamento del Congreso. Esta vez, la votación se realizará con cédulas de sufragio y no se permitirán votos de manera virtual. En ese sentido, ya se especula en quiénes pueden ser los próximos candidatos a la presidencia del Congreso. Entre los más sonados están Héctor Acuña, de Cambio Democrático, Luis Aragón, Carol Paredes e Hilda, portero del partido Acción Popular, José Williams, por el partido Avanza País, Esdras Medina, de Renovar. Acción Popular, por el partido Morado y finalmente Gladys Echaís y Roberto Chabra. Ahí está, señores, el señor Guido Bellido, uno de los favoritos para permanecer como la presidencia del Congreso. Ahora, recuerde usted que el señor Guido Bellido fue premier en el gobierno de Castillo, a inicio nomás del gobierno del presidente Pedro Castillo y este mismo Congreso lo mandó a censurar, lo mandó a salirse del premier, la cual él estaba gobernando, porque no lo querían, no lo querían que gobierne el gabinete ministerial, porque supuestamente había apologías al terrorismo, porque supuestamente había una discrepancia entre los favoritismos para Perú Libre. Entonces, ahora, si es que el señor Guido Bellido va a ganar la presidencia del Congreso, va a tener que batallar con estas mismas personas que lo sacaron, señores. Cuando él era premier, el presidente del Consejo de Ministros, a inicios del gobierno del señor Pedro Castillo. Tenemos a Fuerza Popular, tenemos a Renovación, tenemos a Avanza País. Entonces, todas estas bancadas que en un inicio le dieron la espalda, ahora él va a tener que ganarse la voluntad para poder ser elegido como el nuevo presidente del Congreso. Señores, vamos a hablar ahora de un tema muy importante. Pasamos en Antauro Humala. Asegura que hará todo lo posible para ser presidente. Esto lo mencionó en una entrevista exclusiva internacional para la cadena de CNN Español. Y también acaba de brindar una noticia, pues, en Infobae. Como sabemos, el señor Antauro Humala, líder etnocacerista, pues, estuvo en prisión por 19 años, respetando su condena por el tema del andagüelazo. Recuerde usted que en esta terrible protesta hubieron muertes, sobre todo para los policías. Hubieron cuatro muertes de efectivos policiales en una comisaría. Y el señor Antauro Humala, al salir del penal 2 de Ancón, no se disculpó, ni mucho menos con las familiares de estas personas, porque sostuvo de que él no tuvo la culpa de la muerte de los policías, que fue el Estado, más bien, que mataron a estas personas por incumplimientos políticos, por la soberanía, por la carga que estaba pasando hoy en día en nuestro país. Ahora, él ha sostenido algo muy importante. Recuerde usted que lo habían mencionado, si es que él iba a participar en nuevos partidos políticos, que si iba a ingresar a liderar, o sea, si ya sea algún gremio, algún partido, lo acaba de mencionar, que sí lo va a hacer, y va a participar para las elecciones presidenciales que se vienen al resto del año. Ahora, estamos también contra una supuesta salida del señor Pedro Castillo, si es que él puede renunciar al Palacio de Gobierno, si es que lo puede embacar también de la presidencia de la República. Y nos vamos a unas nuevas elecciones. Entonces, ¿podría el señor Antauro Humala postular si es que hay unas nuevas elecciones a la presidencia de la República? Eso lo tenemos que analizar y preguntar también al señor Humala si es que está dispuesto hoy en día a batallar, no solamente con la derecha, con la derecha centralizada, sino que también con la izquierda que hoy en día se ha visto afectada por el tema de Perú Libre, con el ingreso del señor Pedro Castillo, porque bien sabemos que la izquierda tampoco no es que esté bien parado, no es que esté con una buena imagen, una buena reputación. El señor Pedro Castillo ha tenido ya como seis investigaciones ante la Fiscalía y al parecer esto a la dictadura de la izquierda, o mejor dicho, a la investidura de la izquierda, no le ha gustado para nada, dejando una crisis política hoy en día al gobierno de izquierda. ¿Cómo reaccionaría este señor Antauro Humala? Pues lo invitamos para que también esté aquí con nosotros y nos brinde las entrevistas exclusivas de qué es lo que él buscaría para la mejoría del gobierno y qué cosas cambiaría también hoy en día en el gobierno de la República. Señores, nos vamos a una breve pausa comercial, pero no se muevan porque seguimos con más aquí en Uno Noticias. Ya regresamos. ¡Ahora no se muevan porque no se muevan porque no se hagan porque no se muevan porque no se muevan? Sí, Putina Chaca. Así, Putina Chaca. Un ente que ha estado causando cierta atención estos días es la derrama magisterial, una institución de seguridad social privada perteneciente a los maestros que trabajan en las instituciones educativas del Estado. Su principal función es administrar los aportes mensuales de sus asociados para que el término de su vida laboral cuente con un fondo de retiro importante. Las elecciones de la nueva directiva de esta institución se encuentran cada vez más cerca. Según informa el Ministerio de Educación, las primeras elecciones para designar a los nuevos miembros del Consejo Directivo, Consejo de Vigilancia y responsables de las oficinas descentralizadas de la derrama magisterial, por medio de 12, en caso de que ninguna de las candidaturas obtenga la mayoría de los maestros, la mayoría simple de votos válidos, se procederá a una segunda elección entre los dos primeros puestos, la cual se realizará en la fecha que establezca el Comité Electoral Nacional. Los resultados definitivos se publicarán el 23 de diciembre y se proclamará a los ganadores el 27 de diciembre. Cambiando de tema, hoy en día las aplicaciones móviles han resultado ser muy útiles para diferentes ámbitos y sectores. Por ello, no es sorpresa que distintas entidades saquen su propia aplicación en donde brindar distintas funciones y servicios. La derrama magisterial se sumó a esta modalidad y desde hace unos años ha creado su propia aplicación para el uso de sus docentes asociados. Ellos pueden solicitar créditos, realizar transacciones, actualizar sus datos personales, revisar el estado de su cuenta, acceder a su biblioteca digital, entre otras funciones. Desde su lanzamiento hace un par de años ha brindado muchos beneficios a sus asociados, los cuales ya son más de 150.000 maestros que disfrutan de estos beneficios. Se puede descargar de manera gratuita desde Google Play y App Store. A sólo un año de ser construido el puente de Ayacucho y Cutinachaca se desplomó. Ahí vemos las imágenes de cómo quedó este terrible puente, donde las personas seguramente ya no van a circular por esta vía. Y esto también les llama una llamada de atención a todos los gobernadores regionales o los alcaldes municipales, ya que estamos a puerta también de escoger de quién será el futuro alcalde de nuestro distrito, el alcalde de Lima, el futuro gobernador regional. Lea, lea las propuestas de vida, su hoja de vida, cuáles son las propuestas correspondientes que usted le va a facilitar. Esto es lo que pasa hoy en día cuando escogemos a un alcalde, ya sea de diferentes distritos, y hace sus obras genéricas, muy gratos de ellos, de convencernos, haciendo sus puentes, mejorar las veredas, las pistas. Pero la pregunta es, ¿lo hace con buena calidad? ¿Lo hace con un buen acabado, un buen fin reconocimiento, supervisado por ingenieros, por arquitectos, supervisado por profesionales? ¿Acaso los millones de soles que se han gastado en estas obras benéficas, sobre todo para los ciudadanos, ya sea ayacuchanos, limeños, cajamarquinos, les ha favorecido? Estamos a un año y vemos como el puente de Ayacucho, llamado Canachacay, ha sido desplomado, desplomado, señores, a solo un año. Ni siquiera estamos, pues, cinco años, como para decir que hay que hacerle mantenimiento. Esto es lo que pasa hoy en día cuando a veces nuestros gobernadores regionales, los alcaldes municipales, no se ponen los pies en los zapatos de cada ciudadano peruano, que en vez de facilitarnos, nos debilitan, nos empeoran con las obras que supuestamente hacen un favor hoy en día al ciudadano peruano. Muy bien, señores, vamos a pasar ahora al tema de las culturas, del entretenimiento. Siento, ya a las diez y veinte de la mañana, vamos a ahora comentar con nuestra compañera Arianna. Arianna, ¿qué tenemos para el día de hoy? Bueno, gracias, Rola, por el pase. Y les cuento, como comentaste al inicio, que a Melgar se le acabó el sueño. Pues Melgar fue eliminado en la Copa Sudamericana, tercer goleado 3-0 por dependiente del Valle de Ecuador. Recordemos también que la fecha pasada donde jugó Melgar también fue goleado, así que lamentablemente es algo muy triste para todos los arequipeños, pero esperamos que sigan alentando su selección para las próximas fechas y para las próximas copas que se vienen para ellos. Vamos a ver la nota para conocer un poco más. Como hemos visto, más adelante vamos a ver lo de Melgar, pero antes de ver eso tan importante que pasó para todos los arequipeños, vamos con Natalia Salas, que ella con tan solo treinta y cinco años nos ha contado a todos sus seguidores a través de sus redes sociales de Instagram, a través de un en vivo que lamentablemente está pasando por una enfermedad muy muy lamentable como lo es el cáncer de mamá. Pero gracias a Dios se pudo dar cuenta a tiempo para poder extraerlo de su cuerpo y poder estar con una salud buena para ella. Vamos a ver la nota. La crisis en el transporte se incrementa. Se reportaron mil ochocientos cincuenta y tres muertes en el Aspiz. Natalia Salas conmocionó a todos sus seguidores a nivel nacional al dar a conocer su diagnóstico médico. La actriz confirmó por Instagram que hace apenas unos días le diagnosticaron cáncer de mamá, por lo que tiene que someterse a una cirugía este 10 de septiembre. A pesar de la creencia del artista que la enfermedad se detectó temprano, la operación será muy importante para que los médicos determinaran el tratamiento que seguirá luego de la operación. ¿Qué tipo de cáncer es? Es un luminal A, es un cáncer hormonal que no tiene mucha propagación, pero no quiere decir que no pueda saltar hacia otros órganos. Entonces lo que tengo que hacer es sacar toda la glándula, ¿no? Entonces por eso es que es la operación de este sábado. Ahora veo todo con mayor positividad, ¿no? Lo bueno es que lo he encontrado a tiempo, que tengo seguro, tengo seguro oncológico, tengo seguro de salud. Igual eso no quiere decir que sea todo muy ameno porque hoy ha sido todo un tema para poder activarlo. La verdad hay gente que es un poco indolente, pero bueno, estoy a tiempo, sí. Gracias a su video de prevención del cáncer, en cuestión de minutos, las redes sociales se inundaron con mensajes de apoyo de varios amigos, compañeros y admiradores de Natalia, quienes aprovecharon para difundir la importancia de los exámenes preventivos. ¡Gracias! Para el público, en un 44% fue que sí, que sí debería ser el nuevo presidente del Congreso, pero para el 54% fue que no, un rotundo no, él no debería ser el nuevo presidente del Congreso. Pero para comentar más acerca de ello, vamos a ir con nuestra compañera Bárbara, que nos va a contar acerca un poco más de qué es Guido Bellido y por qué los peruanos tienen esta respuesta. Muchas gracias, Ariana, por mostrarme los resultados el día de hoy sobre la encuesta. Si el señor Guido Bellido, ¿cree usted que pueda dirigir la nueva mesa directiva? ¿Es uno de los favoritos del señor Bellido? Por supuesto que sí. ¿Va a generar consensos políticos con el gobierno del presidente Castillo? Por supuesto que sí, ya sabemos que él ha tenido experiencia trabajando de la mano, ha sido expremier, entonces habría facilidades de que el señor Guido Bellido pueda trabajar muy bien de la mano hoy en día con el gobierno, el poder ejecutivo, y es lo que hoy en día se estaba buscando, señores. Ahora, hay diferentes propuestas, está la señora Gladys Echaíz, que hay rumores de que pueda volver a postular a la presidenta del Congreso. ¿Quiénes serán ahora los favoritos? ¿Cree usted que se llevará Guido Bellido esta elección que será el 12 de septiembre? Por cierto, el próximo lunes se van a escoger a la nueva mesa directiva. Y lo que también me sorprende a mí, señores, si recuerda usted, que hace poco nomás para escoger a la mesa directiva hubieron como cuatro listas. ¿Cuántas listas van a disponerse ahora por diferentes bancadas, por los diferentes congresistas? ¿Cuántas demoras va a haber para escoger al futuro presidente del Congreso? Eso, la última nomás fueron como más de ocho horas, ocho horas para poder escoger al nuevo presidente de la mesa directiva. Ahora, el señor Guido Bellido también dijo que pediría la licencia, la licencia de Perú Libre para postularse también a la mesa directiva. Es un acto que nos puede, pues puede sí favorecer hoy en día el poder legislativo. Hoy en día escuché también a la misma María del Carmen Alba, que ella sí podría darle su voto de confianza, su voto de favor al señor Bellido, porque como la habíamos mencionado, ella había trabajado anteriormente en el Premier, en el gobierno de Castillo. Y podrían haber consensos políticos, como bien lo mencionamos desde un inicio, para que el señor pueda postular a la mesa directiva y ganarse este triunfo. Está como uno de los favoritos, por supuesto que sí, pero no me cabe la duda de que estos cogresistas que están en la oposición, pues van a meter sus mejores refuerzos. Está ya la señora Gladys Echaís nuevamente boceada, y no me sorprendería si hay alguna tercera lista, una cuarta lista, por ahí me dicen quinta lista. ¡Wow, Dios mío! Sería otra vez el nuevo récord en el cual las bancadas van a tener que disponer su favoritismo de quién va a dirigir hoy en día la mesa directiva. Que por cierto, producción me va a facilitar este tiempo, ya que habíamos informado de que el congresista Freddy Díaz había sido sancionado por 120 días en el Congreso, no va a poder asistir en esos 120 días. Pero también acuye una noticia ya de alto valor de último minuto, y es la bomba que se ha destapado hoy en día en el Congreso, y es que el congresista ha sostenido que él no tomó solo en su despacho congresal, sino que también había otros congresistas que estuvieron brindando, que estuvieron tomando con él, que fueron como ocho congresistas, y el señor Freddy Díaz nueve congresistas, en las cuales estuvieron, señores, ahí festejando, tomando, en el despacho congresal, en el despacho del señor Freddy Díaz, sí, el mismísimo señor que violó sexualmente a una de sus trabajadoras, y solamente se le ha brindado 120 días de expulsión en el Congreso. Ahora, el hecho está también de que el señor Freddy Díaz estuvo chupando, vamos a decirlo con esta jerga peruana, que muchos de nosotros estamos acostumbrados a decir, con una de las personas que pertenecía a la Comisión de Ética en el Congreso, señores, por eso lo hacía larga, por eso lo hacía larga con la sanción que se le iba a brindar al señor Freddy Díaz, porque uno de estos personajes, uno de los congresistas que estuvo brindando con el señor, pertenecía a la Comisión de Ética congresal. Ahora, por supuesto, este señor, que también le ha brindado la sanción al señor Freddy Díaz, ¿cuál será la sanción para este señor que pertenece a la Comisión de Ética? Él, de todas maneras, va a tener que renunciar. Ojo que no ha detallado los nombres, no ha dicho quiénes han sido los congresistas con las que él ha estado brindando su despacho presidencial, pero ya su defensa legal, su abogado, pues ha sostenido que el señor no ha sido el único que ha estado brindando en el Congreso. Ahora, la pregunta está, y seguramente muchos de ustedes se preguntarán, ¿qué hace un congresista, señores, tomando en el Congreso de la República? ¿Dónde está la ética moral? ¿Dónde está el respeto a la ciudadanía? Que usted, señor, seguramente se pregunta, ¿vamos a confiar hoy en día en el Congreso? Si hoy en día nosotros vamos a pedir ayuda a nuestro Congreso de la República, estos señores, muy aparte de estar brindando, de estar tomando, violan sexualmente a una de sus trabajadoras, el señor Díaz dice que fue consentido por su trabajadora o ex trabajadora, pero nos vamos también a esto, ¿no? ¿Qué hacen los congresistas tomando en el Congreso de la República? Estos congresistas no deberían ser sancionados por 120 días, deberían de ser expulsados, pero ya, señores, no deberían de seguir gobernándonos, y eso es la vergüenza que está pasando el Congreso de la República y nos quieren tapar el sol con un solo dedo, o mejor dicho, nos quieren tapar el sol con 120 días de expulsión o de descanso para este congresista Freddy Díaz que ya sueltó la bomba y que no fue el único que estuvo brindando en el Congreso de la República. Vamos a pasar al otro lado, el tema del transporte también, porque hay una crisis en el tema de que se está incrementando decenas de accidentes diariamente aquí en nuestra capital limeña. Vamos a ver la siguiente nota. La crisis en el transporte se incrementa. Se reportaron 1.853 muertes en las pistas en lo que va desde mes de enero hasta julio de este mismo año. Ya que se produjeron más de 47.000 accidentes, el exceso de la velocidad es el principal factor de estos siniestros ocasionados. En la mayoría, por la irresponsabilidad de manejar en estado etílico o bajo algún efecto alucinógeno. Y la policía encargándose de la seguridad ciudadana. La ATU brinda capacitación a los taxistas para generar menos tráfico. Esta será la solución acaso para frenar así la crisis de los accidentes de tránsito. Bueno, esa es la terrible noticia que sucede día tras día. Los accidentes de tránsito se circulan y se visualizan, están alrededor de nuestra capital, alrededor de los distritos. Eso que no mencionamos también en las regiones, que hay accidentes de tránsito en todo nuestro Perú. Y hoy en día, ¿qué se está haciendo para poder disminuir los accidentes? ¿Qué se está haciendo para poder evitar el transporte informal hoy en día en nuestro país? Porque son ellos, señores, el transporte informal, por si acaso, que están provocando los accidentes mutuos aquí en nuestra capital limina. Y sin embargo, la Autoridad de Transporte Urbano, la ATU, no se está viendo una buena facilitación. Si está cumpliendo con la normativa de la ley de accidentes de tránsito, ¿por qué los deja circular hoy en día esas empresas de transporte que ni siquiera cuentan con una revisión técnica, si ni siquiera cuentan con algún seguro vehicular? Fíjese usted, si alguno de esos transportes, alguno de ellos tuviese llanta de repuesto. A ver, vamos a hacer la investigación, también una supervisación, llamando a los ministros, al ministro del Interior también, para que la policía ponga mano dura con estas empresas informales que día tras día provocan accidentes de tránsito. Señores, 10 y 33 de la mañana, hemos llegado a la parte final del programa. Yo me despido. Arianna está con nosotros acompañándonos también a la conducción y qué expectativas tenemos para mañana, Arianna. Bueno, sí que no olviden con el clase del día de mañana que aquí estará Bárbara para contarles las últimas noticias en tu video en nuestro país. Así que conecten, por favor, todos puntuales para ver a Bárbara diciendo todas las verdades a todos los políticos de nuestro país. Muchas gracias, Arianna. Y contigo también, pues, entretenernos un poquito con el tema de deporte, el tema cultural, es un poco del espectáculo. Claro, porque siempre es bueno relajarnos un poco con otros temas en el deporte que a la gente ahorita le interesa muchísimo. Así es, Arianna. Arianna dice que nos vamos a volver a ver el día de hoy al mediodía. Así es. No se olviden conectarse al mediodía por la señal de Crea Digital para ver ahora es noticia de edición mediodía, para también contarles algunas noticias extrajais de nuestro país en los últimos días. Muchas gracias, Arianna. Entonces, también te vamos a estar viendo aquí en el programa Uno Noticias para informarnos con lo mejor del entretenimiento y así nos despedimos también del programa Uno Noticias. Y el día de mañana vamos a seguir con mucho más información, Arianna, porque siempre es bueno brindar el análisis político de nuestro país. ¡Nos vemos! Chao, cuídense. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!